Mi alma bonita, el universo hace su parte si tú haces la tuya. Hoy, deseamos compartir contigo un antiguo conocimiento divino que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, el significado espiritual de dormir del lado izquierdo. Escucha este llamado de los ángeles y en especial del arcángel Rafael. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, cuando el mundo se sumerge en el abrazo del sueño, nosotros, tus guardianes celestiales, venimos a ti con este mensaje de amor y comprensión. En la aparente simplicidad de esta acción cotidiana, se encuentra un profundo simbolismo que te invita a adentrarte en los misterios del universo interior. En la quietud de la noche, cuando tu ser se sumerge en el reino de los sueños, tu cuerpo y tu alma encuentran un espacio de comunión, un lugar donde los velos que separan lo material de lo espiritual se desvanecen. Es en este estado de serenidad donde la posición de tu cuerpo cobra un significado que trasciende lo físico. Hijo mío, dormir del lado izquierdo es más que una simple postura, es un acto simbólico que refleja la disposición de tu ser para recibir las bendiciones del universo. Al recostarte sobre tu lado izquierdo, estás abriendo tu corazón al flujo incesante de energía divina que emana del cosmos. Este gesto, en apariencia sencillo, es en realidad un acto de profunda conexión con tu propia esencia y con la esencia misma de la creación. Las energías angelicales te dicen, cuidado mi alma bonita, el lado izquierdo de tu cuerpo es el receptáculo de tu corazón físico, pero también es el reflejo de tu corazón espiritual. Al dormir sobre este lado, estás invitando a la energía del amor incondicional a inundar tu mundo astral, a sanar las heridas del pasado y a nutrir el alma con su eterna bondad. Es en este abrazo cósmico donde encuentras la curación para las aflicciones del cuerpo, la mente y el espíritu. Hijo mío, no pierdas la fe, vas a sanar, vas a liberar tu cuerpo y tu mente de esas enfermedades que te angustian. Desde tiempos inmemoriales, los sabios y los buscadores de la verdad han comprendido el valor de dormir del lado izquierdo. Presta atención a mis palabras a partir de ahora, pues te estoy dando conocimiento divino lleno de luz esmeralda de sanación. Yo, Arcángel Rafael, te digo, duerme del lado izquierdo de tu cuerpo y verás como esta postura favorece el equilibrio de los canales energéticos de tu cuerpo, permitiendo que el prana, la energía, la fuerza vital que anima toda manifestación, fluya libremente a través de ti. En este sentido, dormir del lado izquierdo se convierte en un ritual sagrado, una ceremonia de conexión con las fuerzas cósmicas que sostienen la existencia misma. Hijo mío, más allá de cualquier enseñanza o consejo divino, existe un mensaje más profundo que se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar con el corazón abierto. Dormir del lado izquierdo es un recordatorio de la importancia de la receptividad y la entrega en el camino espiritual. Hijo mío, en un mundo dominado por la prisa y el ruido, donde la mente se afana en preocupaciones y distracciones, esta simple práctica te invita a detenerte, a respirar profundamente y a sintonizar con las energías del universo. En la posición del durmiente del lado izquierdo, encuentra un símbolo de humildad y confianza, una rendición total al poder divino que guía tus pasos en este viaje terrenal. Al abandonar el control y la resistencia, te abres a la sabiduría infinita que fluye a través de ti y de tus ancestros, permitiendo que tu vida sea moldeada por la gracia y la benevolencia del Creador. Mi alma bonita, haz magia contigo mismo. Te regalo este poderoso decreto para que lo repitas en tus mañanas. Dice así, Dentro de mí hay maravillosos dones, virtudes y talentos, me reconozco como un ser especial, una gran creación divina, como un ser con infinitas bendiciones, lleno de luz, amor y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Dentro de mí hay maravillosos dones, virtudes y talentos, me reconozco como un ser especial, una gran creación divina, como un ser con infinitas bendiciones, lleno de luz, amor y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Dentro de mí hay maravillosos dones, virtudes y talentos, me reconozco como un ser especial, una gran creación divina, como un ser con infinitas bendiciones, lleno de luz, amor y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mi alma bonita, Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.